La yerbatera La Hoja se conformó como cooperativa de trabajo. A mediados de agosto, la justicia habilitó a los trabajadores de la cooperativa de trabajo La Hoja para que se hagan cargo de la gestión de la empresa yerbatera que lleva su mismo nombre. El área legal de la FECOTRA, representada por la doctora Macelari, acompañó a los trabajadores durante su recuperación. Cooperar realizó su segundo debate interno por la nueva Ley Federal de Cooperativas y Mutuales. Cooperar llevó adelante las dos últimas jornadas de debate en torno al anteproyecto de ley de economía solidaria propuesto por el INAES. En el mismo se expusieron las necesidades propuestas por las federaciones que nuclea a dicha entidad. El presidente de FECOTRA, Cristian Horton y la doctora Marcela Macelari, asistieron en representación de nuestra institución. La Cooperativa de Trabajo Factorial prepara un Día del Niño Cooperativo. El domingo 23 de agosto, la Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial y el Centro Cultural Archibrazo continúan celebrando el Día del Niño, con una jornada para disfrutar de juegos cooperativos. Esta actividad se llevará a cabo de 15 a 18 en la Plaza Almagro, ubicada en Bulnes y Sarmiento, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Contacto info arroba fecotra.org.ar